Este es un 2009 Audi TT. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, un diferencial electrónico, una suspensión deportiva, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 64 mil millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.